¿Qué es la primera conversación del día de hoy? El día de hoy dará los detalles de las cosas que vamos a estar documentando el día de hoy para dar el reporte con la transparencia necesaria en torno a este evento de fraude electoral que el régimen ha montado el día de hoy. Y fundamentalmente yo quiero destacar, sobre todo desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista político, que ciertamente estamos frente a un fraude. Se eliminarán los beneficios, como si con esos beneficios el país pudiera comer un pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que como eslogan ha funcionado por parte de ellos para meterle miedo a la población. Es decir, el voto amenazado, el voto coaccionado, el voto extorsionado desde el punto de vista político. Y mañana lunes aparecerán con unos resultados que desde ya podemos afirmar no serán el resultado de elecciones libres, no serán el resultado de elecciones mediante el voto universal, secreto, libre y directo. Repito como lo decía ayer en la sesión de la legítima Asamblea Nacional. Una obra de teatro muy mala, pero con actores muy bien pagados, porque incluso los hemos visto diciendo que son opositores y criticando al régimen. No vale, esa es la oposición a la medida del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Y mucha gente pensó que iban a hacer incurrir en error a los venezolanos y no lo lograron. Hoy el pueblo digno de Venezuela se quedó en su casa porque no van a ser cómplices del fraude. Todo el reporte oficial a esta hora nos acaba de llegar justo antes de sentarnos acá, por eso esperamos un poquito más para iniciar esta primera declaración el día de hoy, de que solamente el 2.7% del registro ha ido a participar en el fraude. Como ustedes muy bien saben, eso se exponencia y se refleja durante todo el día. No va a subir de ahí con casi absoluta seguridad. Ojo, no estoy dando cifras, estoy hablando de porcentajes. Y es evidente eso, usted está en la calle, usted lo ve.